Se los aseguro. Vamos ahora con Marco Lore de Mola y su pizarra COVID. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Un poco preocupado. Me has dejado preocupado porque además tú lo miras con mucha más visión matemática, como te dije el otro día. Pero, no sé, a mí no me gustan las cifras de esta semana. ¿A ti? Sí, definitivamente no son tan alentadoras como las dos semanas anteriores y es propicio recalcar a la ciudadanía que tenemos que reforzar este gran esfuerzo que estamos haciendo y no bajar la guardia, no pensar que ya vencimos al COVID, que estamos en medio de la guerra. Te muestro un poco los números de la última semana. Ahora, tenemos ya el promedio en cantidad de gente que estamos encontrando cada día, también de nuevos contagios. Sí. Ya el promedio de esta semana 17 es mayor que el promedio de la semana 16. Ligeramente. Es importante también trasladar a los que nos están escuchando que hemos subido un poquito comparativamente, pero hay que prever justamente. No hay que esperar a subir demasiado. Claro. Por otro lado, nuestro versus en que trabajamos, la gente que entra una semana como nuevo contagiado y sale como de alta, ya veníamos con tres semanas de una gran mayoría. Digamos, 104% de gente que entraron 100 salieron 104. Hace dos semanas entraron 100, salieron 108. La semana pasada entraron 100, salieron 112. Y esta semana estamos menos de 100. Claro. Ese es otro indicador que te dice, hay que tener mucho cuidado. Y déjame contarte uno más para cerrar la idea. Por favor. Lo de los muertos de Sinadete, ¿no? Sí. Lo que involucra a todos. El subregistro, digamos. El subregistro. Después de dos semanas de decaer en la cantidad de fallecidos que teníamos semana a semana, en la semana pasada es primera vez que volvemos a subir un poco nuevamente, pero de nuevo, por varias variables que estamos viendo, este justamente nos preocupa, ¿no? Ajá. Ahora, te decía de las cifras y supongo que eso también a ti te ha llamado la atención. Empezamos el lunes con más altas que casos positivos. El martes los casos positivos pasan a las altas. El miércoles vuelve al revés, las altas más que los casos positivos. Pero ya entre ayer y hoy son más los casos positivos que las altas. ¿Eso qué te indica? ¿Qué te dicen esos números? Justamente lo que estamos mencionando, ¿no? Estamos votando menos gente curada. Porque, de hecho, el día lunes hubo una poca cantidad de pruebas. Exacto. Como normalmente lo tienen acostumbrado. 17 mil. Y, bueno, no se dio los números, ¿no? Ajá. No sabemos ya más allá por qué la razón de que la cantidad de altas sí ha disminuido un poco. Me preocupa el dato que acabas de exponer ahí en tu pizarra, justo atrás tuyo, de los muertos. La cifra del SINADEF. Dices que esta semana el subregistro ha picado un poco. ¿Pareciéndose a qué semana? O sea, ¿qué semana estamos retrocediendo? La semana 16. Este gráfico de acá está atrasado, digamos, una semana. Claro, claro. Cierra la semana. Nos actualizan la data porque la van actualizando más o menos al día miércoles. Entonces, ya está completa y ahí recién la colocamos en la edad. Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que más te está preocupando? Porque tus últimos videos los he visto inquietos, alarmados. Por favor, cuéntale a nuestro público, ¿qué es lo que más te está preocupando? Primero, obviamente, que la gente no respete la distancia y el uso de todos los protocolos que ya sabemos, por Dios, la mascarilla, el alcohol en gel, el lavado de manos, hasta los protectores faciales que han puesto, etcétera, etcétera. Pero, yendo al detalle, a la profundidad de las cifras, que es donde tú te desenvuelves bien, ¿qué es lo que más te está preocupando? Me preocupa, ya por un tema estratégico, la constante cantidad de empleados de 20.000. Ajá. La semana pasada, de las moleculares, que sabemos que son más acertadas, se hicieron 2.700 en promedio. Ya estábamos en un promedio de 4.000. No sabemos qué pasó. Claro. Y más allá de eso, lo que ya nos hizo preocuparnos bastante, el día de ayer tuvimos, con un 17% de positividad, 3.500 y un poquito más de nuevos registros. Un valor mayor a la semana 16, el anterior, y un valor mayor a la semana 15. Y acercándose, lógicamente, a la semana 14. Estos días que se vienen, tenemos que mirar con mucho cuidado. El cierre de esta semana va a ser importante para si la siguiente puede crear una tendencia al alza o nos mantenemos horizontal. Claro. Ahora, ustedes, los que estudian los números, proyectan escenarios, ¿no? Por ejemplo, revisando la data, revisando lo que tienes ahí, revisando lo de atrás, ¿no? Y viendo la evolución, el pico más alto que yo tengo acá, a ver, tú dime, el pico más alto fue el 31 de mayo, ¿puede ser? Con 8.805, ¿puede ser? Sí, pero cuidado. A ver. Está mal medir la cantidad de nuevos contenidos. Tiene que estar asociada a la cantidad de pruebas. Sí, sí, claro. Es más real medir el porcentaje. Ya. Más allá, si dice 20 pruebas, 100 mil o 20 mil. Exactamente. En la primera semana de junio, la semana 12, a partir del 16 de marzo, fue donde tuvimos más porcentaje, 24%. Y ahí quería ir, entonces, con ese estudio, con esa data, tú estás, digamos, entre los escenarios que tienes, ¿estás proyectando que podamos tener ese pico de nuevo, volver a un pico así, lo que podría llamarse un rebrote? Eso es muy difícil, Jaime, de predecir. Ya, si hubiésemos sido ordenado el cierre de la cuarentena, podría ser más factible, pero ya hemos roto la ciudadanía por necesidades, sabemos. Sí. Ya está saliendo a la calle y ha hecho impredecible el comportamiento, ¿no? Lo que nosotros asumimos es que estamos engordando estos porcentajes. Como a partir de la segunda semana de mayo, la primera, empezamos a salir y cada vez más, estamos engrosando esos porcentajes y, lógicamente, engrosando el sistema de salud tan débil, ¿no? Algo también que es importante mencionar es la meseta. A ver. Nosotros estamos en meseta porque cierta región, digamos, el territorio nacional, sí, el crecimiento ha bajado. Pero cierto territorio nacional, no. El crecimiento ha subido. Así es. Entonces, acá la pregunta es, ok, ¿qué tanto territorio nacional el crecimiento ha bajado y qué tanto el crecimiento ha subido? La respuesta es 52%. Es decir, un 52%, o sea, prácticamente la mitad, el crecimiento ha bajado. Pero la otra mitad, el crecimiento ha subido. Y, de hecho, Lima, que representa de este 100%, significa el 30%, ¿no? Está ahí, luchándola. Según la última data que tenemos, aún no incrementa la pendiente demasiado, pero sí la ha incrementado. Ya. Entonces, podemos perder todo este avance en cuestión de días, ¿no? Eso, eso, eso. Yo también estoy preocupado, Marco, como tú. Ciertamente la gente tenía que salir, tenía que chambear, conseguir recursos. Hay una situación económica muy apremiante, pero está allí la disyuntiva, ¿no? La salud, la economía. Es decir, hay que salir, pero cuidándose. Lamentablemente, se siguen observando espacios, sobre todo de comercio, comercio informal, que no están respetando las distancias. Y allí puede haber un problema. Y ojalá no nos reportes cifras preocupantes en los días que vienen, Marco. Pero igual, seguimos tomando el pulso, ¿eh? Gracias por esta conversación. De todas maneras. Hasta luego. Muy bien. Marco Lore de Mola con nosotros. A cuidarse, por favor. A cuidarse. Al cierre, se aprueba la interpelación al ministro de Salud, al ministro de Justicia, al ministro de Educación. El Frente Amplio dice aquí, es enfático en exigir la presencia de los ministros para que respondan por sus cuestionables acciones en la pandemia. Y es que la Junta de Portavoces del Congreso aprobó hoy interpelar a ministro de Salud, ministro de Justicia, ministro de Educación. El vocero del Frente Amplio ha dicho que faltan las interpelaciones de la ministra de Economía y la ministra del MIS. O sea, falta todavía. Bueno. Eso es. Eso es. No informa aquí, por lo que puedo ver, la fecha. No lo tenemos aquí como fecha, digamos. Pero, bueno, eso es lo que está... No, la fecha de la interpelación, pues. Ahora, ojo, ojo, esto tiene que decidirlo el Pleno del Congreso. O sea, no es que ya, ¿no? O sea, la Junta de Portavoces ha dicho, nosotros queremos que vengan los ministros. Perfecto. La Junta de Portavoces aprobó. Ahora esto tiene que ir al Pleno del Congreso. Entonces, la Junta de Portavoces lo lleva al Pleno del Congreso. A veces las notas de prensa nos sugieren, uy, ya, no seamos tan apresurados como los congresistas lo fueron el domingo. Todo tiene un proceso. Entonces, de la Junta de Portavoces va al Pleno del Congreso. Muy bien, se acabó esta semana. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar siempre allí del otro lado, por su audiencia creciente, por haber recibido masivamente la vuelta de este programa, esta nueva temporada. Porque en el Perú de hoy nada está dicho, pues. Buen fin de semana. Y cuídense mucho, por favor. ¡Gracias!